hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión le voy a enseñar a hacer tarjeta de presentación fácil y rápido lo que tienen que ir al link que le voy a dejar en la descripción del vídeo y descargar este programita descomprimirlo y te van a tener estos tres archivos el primero lo ejecutamos como nitrador le damos a aceptar bajamos español que la vista le damos siguiente aceptamos los términos estamos siguiente siguiente otra vez siguiente de nuevo dejamos estar y como está y instalar ahora esperamos que se instale ustedes van a aprender cómo se hace bien fácil y rápido solo hay que tener un poquito de creatividad bien chévere esto es muy importante para la persona que tiene el negocio que quieran hacer una tarjeta de presentación para su negocio con teléfono dirección redes sociales todas esas conformaciones que son bien importantes que uno tiene que tener la mano si uno conoce en la calle cualquier posible cliente y desee darle una tarjeta de esa para que se pueda en comunicación o para que visite tu negocio entonces acá le damos a esperamos que se termine y listo ahora desmarcamos esto para que no se abra y le damos a finalizar ok el próximo paso es registrar el programista y tenemos una carpeta que dice licencia y ahí tenemos lo que necesitamos el nombre me sería todo ahora lo que vamos a hacer es ir al escritorio y abrir el programa acá tenemos arriba lo abrimos esperamos que ahora esto sólo vamos a tener que hacerlo una sola vez la primera vez ya después el programa vas a abrir chévere sin problema acá ustedes pueden ver el programa se llama post ni un cinesca la tarjeta de negocio acá ponemos los datos que tenemos en la carpeta que tenemos aquí acá nombre copiamos vamos el programa y pegamos igual apellido correo código y le damos a registrar ok como ustedes pueden ver ya está registrado aquí tenemos muchos muchos diseños bien bonito bien interesante acá lo que tenemos que darle ok podemos darle aquí abrir plantilla y acá nos va a presentar todos los tipos de formato que tenemos para animales para autos para calendario computadora construcción todos los tipos de negocios que existen están ahí toditos vamos a elegir el de compter que es el que tiene que ver conmigo entonces vamos a elegir un formato de esto como ustedes pueden ver la mayoría de esos tienen más la acto cpu cosas que tienen que ver con computadora vamos a elegir uno bien bonito y le vamos a cambiar todo los datos y vamos a poder los datos de nuestro negocio entonces ven chévere ustedes van a ver al final como queda elegimos éste me gustó lo único yo voy a hacer es cambiar todo estos datos para ello le doy clic ahí cuando se habilite la casilla de allá acá borró lo que está ahí y escribo los datos de mi negocio el ejemplo ustedes ponen el de su negocio o del tipo de presentación que quieran hacer en el medio yo voy a poner el diario ni cómputo cómo va a suponer que diario ni computador no es un canal sino un negocio por ejemplo entonces lo acomodamos tamaño que queramos quede bien bonito entonces pueden ver tiene un diseño de un color de letra bien bien chulo bien coqueto ok ahí parece que está bien aquí podemos poner el eslogan del negocio en este caso yo voy a poner el eslogan de mi canal soluciones informática ustedes pongan el que crea simplemente es un ejemplo para que ustedes vean en las diferentes herramientas que tiene programita y a medida que vayamos haciendo la tarjeta de presentación ustedes van a ir conociendo cada paso cada truquito que se puede hacer todas las cosas que se pueden modificar y agregar a su canal solo que tener un poquito de creatividad aunque entonces continuamos con la otra parte aquí como pueden ver ahí se mueve también la imagen podemos cambiarla vamos a agregar el teléfono lo vas a por ejemplo como yo le dije ustedes tiene mucha variedad pueden agregar muchas muchas cosas también le está agregando una imagen con un icono de whatsapp ahí al lado del número que sepan que está disponible en whatsapp continuamos aquí se pueden agregar las redes sociales debajo por ejemplo acá lo que hay que borrar todo eso y escribir nuestras redes sociales como ustedes pueden ver cada vez que yo doy clic a una casillita de esa puedo modificarla y escribir lo quiero hecho y a mano derecha ustedes pueden ver tiene una casilla donde pueden agregar el tipo de letra el tamaño el color todas esas cosas parecido al diseño desde el world donde no puede agregar cualquier tipo de formato así mismo parecido a eso entonces aquí yo estoy agregando mis redes sociales ahora continuamos como agregarle ahora los íconos de las redes sociales las imágenes acá ya yo lo había descargado anteriormente de google aquí tenemos el de facebook lo arrastramos lo soltamos allá encima del ramita ahora lo que hay que acomodarlo ponerlo del tamaño apropiado y conectarlo aquí al lado perfecto ahí está súper bien vamos con las otras redes sociales entonces vamos otra vez minimizamos esto vamos allá al escritorio donde yo tengo acá tengo el de instagram ponemos el de instagram ahí y lo ajustamos ustedes ven todo cuestión un poquito de creatividad se pueden agregar el diseño que quiera en el formato como yo le expliqué al principio hay miles miles de formato y diseño para cada tipo de negocio diferente diseño colores bien chulo que deberían el que más le convenga ahí pueden agregar direcciones no sé provincias cualquier cosa que te quiera como ustedes ven ahí está hablando de eso vamos a agregar la imagen eliminamos esto y aquí yo lo que voy a agregar el icono de mi canal el logo perdón vamos allá perdón aquí es la arrastramos lo soltamos acá lo único tenemos que sincronizarlo dónde va lo ponemos un poquito más chiquito y casi está listo ok perfecto ahí está bien ahora por ejemplo para la impresión ustedes van a ver más o menos cuántas tarjetas de esa le caben en una hoja de 8 y media por 11 recuerden que deben usar la hoja de hilo que son las buenas para hacer tarjetas de presentación acá le vamos a dar una vista previa más o menos para que ustedes vean cómo quedan por ejemplo en una hoja van a caber 10 tarjetitas de esa así acá tenemos las diferentes formas que marca la tarjetita por donde se van a recortar a mí me gusta ese de la crucecita una crucecita en cada esquina por donde van a recortar perfecto no tiene mucha marca ni algo diseño y la crucecita en el momento del corte quedan eliminadas como ven bien bonita con una sola hoja pueden hacer 10 tarjetitas de presentación fácil y rápido ahora van a aprender algo más por ejemplo es la parte frontal también tiene una parte trasera que ahí también podemos agregar otras cosas hay muchas opciones de impresión al final yo lo voy a explicar también cómo convertir esa tarjetita desde un documento de pdf que puedan enviarlo por cualquier lugar porque el correo por whatsapp o el facebook donde quieran puedan guardarlo también para cuando deseen imprimirlo una vez más puedan hacerlo le doy a cerrar para ahora mostrarle la parte posterior ok amigos continuando con el vídeo entonces acá como ven tienen un tipo de letra poder en el que más le guste yo le dejé el formato que tenía por ustedes pueden leer cualquier tipo de letra el tamaño el color como ustedes pueden me entienden mucho muchos colores bien bonito incluso lo pueden graduar ciego un azul oscuro claro pueden graduar todo eso miren muchas muchas cosas más que pueden utilizar en el diferente capa ahí donde está ese ojito que aparece significa que puede ocultar esa capa puede mostrarla como ustedes quieren y ahí está la preferencia de la impresión que son 10 en cada hoja chévere todo eso se puede cambiar al gusto tuyo entonces ahora vamos acá en la parte la parte trasera de la talenta y yo lo que voy a ir porque yo lo que yo lo que hice fue que fui a a mapa de google y capture un pequeño mapa lo recorten en page lo convertí en una imagen de pdf luego lo traje aquí el programa está para ponerle detrás de la tarjetita un pequeño mapita que por ejemplo usted se encuentra con un cliente en la calle y le den la tarjetita de la tarjetita detrás tiene un mapa que le va a indicar al cliente perfectamente donde está tu negocio que no va a tener que estar cogiendo lucha aplicándole en qué lugar es donde la cuanta esquina y todas esas cosas la talenta va a tener toda la información que ustedes quieran entonces pueden imprimir luego una impresión en una impresora que imprima a doble cara o pueden imprimirlo de un lado y luego voltear la hoja e imprimirlo del otro lado fácil y rápido bien chévere el programista chévere chévere entonces aquí tienen diferentes formas acá donde ven yo cambié la impresora que yo tengo una exo y seleccione print tu pdf eso es para que cuando yo le dé imprimir en vez de imprimirlo convertirlo en un documento de pdf lo ven pero voy a aceptar ahí yo lo estoy haciendo aquí solamente le voy a poner un nombre a la tarjetita y se va a guardar en documento pdf amigos quiero que escuchen este truco pueden hacerlo con cualquier documento de google de excel cualquier trabajo que tenga haciendo si desean guardarlo en pdf solamente tienen que hacer eso cambiar en la impresora y cambiar eso y poner print tu pdf y el documento se le va a convertir en un documento pdf fácil y rápido de así se convierte documento de google o excel a pdf fácil y rápido en par de segundos como ven aquí lo está convirtiendo a pdf y listo acá simplemente lo va a guardar donde yo le especifique que lo guarde entonces yo espero a que se termine y una vez se lo voy a mostrar para que te vean cómo queda y cómo se puede abrir ok entonces ahora cerramos todo esto y acá lo tengo como ustedes pueden ver acá está la tarjetita convertida en pdf le doy a abrir como ustedes saben eso se puede abrir con cualquier navegador que es un pdf yo lo voy a abrir con el explorer que es el navegador por defecto que trae el windows 10 aunque yo tengo más navegador acá pero vamos a intentarlo con esto esperamos que cargue y como ven se abre perfectamente esa tarjetita la pueden enviar por cualquier lugar sin ningún problema a cualquier cliente si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo y deja tu comentario sobre qué te pareció el vídeo muchas gracias